¡Venga, y ve, 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 ve! ¡Hemos hecho nada! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué me ha hecho? ¡Abra! ¡Sí, sí, sí! ¡Abra, abra! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No ha hecho nada! ¡Ya es una porra! ¡Que usas la porra! Por toda cosa te voy a decir. Como difundas las imágenes, vamos a ir a por ti. ¡No, no, no! ¡Te hemos hecho nada ilegal! ¡Eh, cago en Dios! ¡Me estás tocando tú! ¡Me estás tocando tú! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Azięki! ¡Fuera, masking! ¡No, no, no, no! ¡¡Buenas, atrajo! ¡Fuera, f吧! ¡Fuera, fva! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Dios! ¡Grabás! ¡Escirlo ¡Escirlo! 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 Gracias.